Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial y hoy os vengo a traer las mejores tácticas que me han funcionado a mí en específico y por eso os las quería traer para a ver si utilizándolas pues os va un poquito mejor en Rival sobre todo básicamente porque ahora hay solo eso y bueno pues son con las que yo iré al menos el fin de semana en FUT Champions he probado tácticas de todo porque al principio la verdad que ni olía por donde me daban los partidos tenía muchísimos rebotes, muchísimos resultados raros, me remontaban un montón, las defensas se me abrían y probé de todo, probé defensas de 5, probé las 4-3-3, probé la 4-3-1-2, probé la 4-1-2-1-2 es decir, he probado casi todas y las de 5 he probado las de formaciones de 5 que se supone que son las que están chetadas ahora y sí están chetadas pero me parecen tremendamente aburridas, a mí personalmente no me funcionaron entonces ¿cuál es la que mejor me está funcionando ahora mismo? pues me está funcionando la que mejor, la 4-4-2 la típica de toda la vida, pues esa y por eso os las vengo a traer a vosotros para que veáis cómo funciona la podéis probar, por cierto ahora mismo podéis utilizarla a través del código ¿vale? que el código ahora mismo pues no sé muy bien dónde está, ahora lo miraré y os lo pondré pero bueno, la formación sería 4-4-2 en línea, estilo de creación, pases cortos, vamos a estar tocando muchísimo ya que en este juego o empiezas a tocar y empiezas a abrir un poquito al rival cuando él te descoloca a los defensas o es muy difícil, por lo tanto pases cortos y aquí en planteamiento defensivo equilibrado está muy bien todos los que tenéis el estilo de defensivo en 60 o más porque sí que es verdad que consigues robar bastante pelota pero luego a la espalda como no robes o como robes y pierdas que encima aquí con los pases que muchas veces no van muy bien como pierdas tienes un agujero en la espalda tremendo que te inflarán a balonazos yo por ejemplo este era uno de los grandes problemas que tenía al principio que era tener la línea defensiva muy adelantada, entonces así es como mejor me ha funcionado y vamos a ver con balón como sería, aquí lo tenéis, ahora os voy a poner los roles de los futbolistas y vamos a explicar un poquito cómo es cada rol y aquí lo tendríamos empezamos por portero, portero guardameta libero y en equilibrado nada más luego los dos defensas lo tendremos como defensa y defensivo, rol defensa y estilo o enfoque defensivo que con AT tiene otro rol, sí, tiene por ejemplo, tiene marcador y tiene defensa con token me da igual, defensa, defensa y enfoque defensivo, los laterales en equilibrado si los queremos subir los vamos a subir nosotros manualmente a través del L1 y el R1 llamándolo para que suba o diciéndole que se acerque pero de esta manera vamos a tener la línea defensiva bien armada atrás para defender, sobre todo muy importante, no sacar a los defensas de zona sé que es complicado, pero la presión vamos a hacerla con los pivotes y con las bandas pero no descoloquéis a la línea defensiva porque en cuanto sacas a uno se crea un boquete enorme y por ahí te entran los pases que da gusto y seguro que bueno, que os ha pasado en más de una ocasión entonces la línea defensiva muy básica, todo así, ¿vale? luego los extremos los vamos a tener en extremo interior para que el atacante se abra bien a la banda es decir, vamos a querer estirar bien el campo y enfoque en equilibrado, ¿vale? porque ofensivo la verdad que muchas veces se tira muy para arriba y luego no baja a defender y queremos que nuestros extremos bajen luego después de explicaros los roles voy a hablar de qué jugador pondría yo en cada posición en cuanto al medio campo, uno de contención con enfoque en defensivo uno organizador con enfoque ofensivo el de contención es el que vamos a tener siempre atrás de stopper, va a estar ahí por si acaso nos roban la pelota muy rápido y cortar, ¿vale? lo vamos a querer para eso sobre todo Tonali muy bueno en este puesto básicamente porque tiene ritmo tiene defensa y la verdad que es bastante, bastante bueno Alice García por ejemplo me parece el típico que va a funcionar en este rol organizador y como veis ninguno de ellos tiene ningún rol plus pero Alice García funciona muy bien en el rol de organizador porque tiene muy buen pase, tiene buen ritmo, se gira bien y por lo tanto nos va a servir mucho para ir combinando tanto con los bandas como los dos que tenemos arriba que muy importante estos dos que tenemos aquí arriba sobre todo por una cosa a un delantero vamos a tener con delantero móvil que va a ser el que va a empezar a hacer los desmarques y nos va a dar esa línea de pase largo o filtrado con un enfoque ofensivo y muy importante la función del falso 9 y aquí creo que Antoine Griezmann lo hace muy bien también se me ocurre Bertz, el del Leverkusen ese también que lo haya probado lo hace muy bien Dybala también, aunque el que más me ha gustado en esta posición ha sido Antoine Griezmann lo vamos a tener en falso 9 y lo vamos a tener con enfoque creativo, ¿vale? que es el que tiene el falso 9 lo que va a hacer este Griezmann es que muchas veces o este rol de falso 9 es que baje a zona de medio y se junte tanto con Tonali como con García y actúe como si fuese una especie de MCO media punta es el que va a crear todo el juego de nuestro equipo por él va a pasar el balón siempre es el que va a abrir a banda es el que va a conectar con el delantero es el que va a retrasar la pelota para volver a comenzar y mandarla a la otra banda va a ser muy importante y aparte de esto, por ejemplo, Antoine Griezmann cuenta con un tiro de calidad que ahora mismo está muy chetado y que si se os encierra mucho con defensas de 5 siempre podéis optar por tirar de calidad desde fuera del área pero ya os digo, muy importante este rol de falso 9 porque descoloca mucho a las defensas porque al final, aunque estemos jugando con dos delanteros parece que eso lo estamos jugando a veces con Diego Jota en este caso que es el que está más como punta de referencia entonces, tenerlo en cuenta porque el rol de falso 9 descoloca mucho los equipos y vamos a hablar ya un poquito más de lo que pondría yo en cada posición en la delantera, la verdad que Griezmann me parece el más adecuado y si no, pues ya os he dicho, Berch Dybala está más barato y ahora mismo, pues cualquiera que tenga aquí sí que pondría alguien que tenga el rol de falso 9 evidentemente, pues Griezmann tiene el rol de falso 9++ pues aunque tengan rol de falso 9+, yo creo que os valdría igualmente el delantero principal pues podéis poner un Turam alguien más físico o alguien más móvil pero con mucha definición a mí, por ejemplo, me está yendo muy bien Diego Jota porque tiene las 5 de pierna mala y las veces que llego, entre que me puedo girar porque es ágil y define muy bien pues me está ayudando a no fallar tantas pero aquí pondría un delantero o eso o muy móvil o un delantero más físico tipo Marcus Turam Jokeres, cualquiera de estos que os pueda hacer un desmarca al hueco ganar ya sea por cuerpo y definir rápido ¿vale? en ese aspecto pues ese sería el delantero que yo llevaría no llevaría en esta ocasión no llevaría tanto un Timo Werner porque creo que le falta un poquito de cuerpo falla un poquito la definición Rashford lo llevaría más pegado a banda pero si los queréis llevar en punta pues seguro que también funcionan bien sobre todo aquí lo más importante es la figura del falso 9 en cuanto a bandas yo por ejemplo aquí llevo una banda que es banda banda que es este San Maximín que lo que hace es estar todo o lo que hago yo con él es estar todo el rato percutiendo por esa banda es decir, yo ataco más por esa banda que por la banda de Llorente evidentemente porque Llorente sería más medio pero San Maximín lo que me hace mucho es pues desborde por fuera me meto e intento meter el pase atrás o intento hacer diagonales hacia adentro para dejársela a Griezmann y ya Griezmann desde la frontal probar el tiro de calidad ¿qué pasa con Llorente? que al ser Llorente alguien que tiene la posición de MD corre mucho muchas veces sí que te puedes hacer alguna carrera con él por la banda y ponerla atrás pero lo que ayuda muchísimo es en defensa y al final cuando defiendo pues se juntan estos tres es verdad que San Maximín a veces va más por libre pero muchas veces se juntan estos tres y la verdad que es muy difícil pasarles porque tienen todos mucho ritmo Llorente el que más entonces a mí en esta posición pues me gusta Llorente pero si queréis llevar un extremo más puro está perfecto evidentemente si lleváis en una banda a un Rashford y a la otra a un Chiesa pues creedme que os va a ir muy bien y vais a poder atacar por las dos bandas sin ningún problema ¿qué pasa? que yo siempre en FIFA o en EFC o como queráis llamarlo siempre tengo la costumbre por atacar siempre por una banda más que por la otra al menos es mi costumbre y yo casi siempre ataco siempre más por la banda izquierda al final son manías que tiene cada jugador luego laterales sinceramente que corran y que tengan buena salida de balón sobre todo que corran y buena salida de balón para no fallar tantos pases porque sobre todo los vamos a querer para conectar con los extremos ya sea vía triangulazo por arriba o vía pase pase corto y ya está defensa pues que sean rápidos que sean rápidos y a poder ser que no esté mucho rato que no tenga mucho rato el balón en los pies porque ahora mismo tienen muy poco pase tienen muy poca agilidad tienen muy poco reacciones la mayoría de ellos en este caso pues por ejemplo saliva no pero con AT sí que falla bastantes pases entonces cuanto menos tengan la pelota los defensas mejor los defensas los queremos para defender y portero pues el que más os guste o el que os venga bien para la química os tengo unas imágenes para que analicemos un poquito como es esta formación y luego ya seguimos hablando de ella vale vamos a ver algunas imágenes que os he podido grabar son dos partidos de Rivals al final lo que ya he dicho que buscamos con esto es mucho toque en zona interior abrir a banda y al final lanzar ya sea un triangulazo a nuestro delantero o combinar mediante paredes para definir ya sea palo corto palo largo está muy chetado el tiro a palo corto al menos bajo mi punto de vista pero ya os digo sobre todo a toque a toque vamos a querer tocar cuanto más toquemos mejor si alguna vez tenemos que echar para atrás la pelota pues bueno hay que echarla para atrás pero como veis si al final el equipo rival te sale al final vas a tener un hueco importante donde tú poder hacer daño por lo tanto queremos eso descolocar a las defensas rivales y cuando veamos el hueco ahí será nuestra oportunidad para lanzar ese triangulazo o ese pase filtrado que pueda o que deje a nuestro delantero solo contra el portero y poder hacer daño pero ya os digo cuando más veáis que el rival está manejando a los defensas centrales ahí es el momento cuando veáis que tiene el cursor encima de uno de los defensas centrales id a por él porque no tienen tanto poder de reacción como si lo está manejando la máquina entonces ahí va a ser nuestro momento de incidir y de hacer más daño pero sobre todo tenéis que contemporizar muy bien los pases saber cuándo podemos realizarlos e ir a por el rival pero no os pongáis nerviosos a la hora de elaborar las jugadas da igual que sea una jugada larga siempre y cuando consigamos finalizar y hacer daño en este caso pues a a nuestro rival le iréis pillando el tranquillo ya veréis porque al final es bastante bastante sencillo vale 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 ya tenemos aquí el código de la formación que antes la verdad que no no sé por qué no salía pero ahora ya lo tenéis ahí si lo podéis ver pues o lo hacéis zoom al vídeo o pausáis el vídeo para que os lo podáis copiar directamente y si no pues lo hacéis vosotros mismos manualmente ya que tampoco tiene mucho misterio el copiar esta táctica vale ya os digo lo que tenéis que tener no he cambiado nada lo que tenéis que tener en cuenta son las cositas que os he dicho encontrar vuestros jugadores ideales para cada posición yo en este caso pues llevo esta plantilla no la llevo full química la verdad porque aquí tendría que poner a una y simón para conseguir la química un poquito más de alis garcía y de valde completa pero bueno me espero las recompensas para ficharlo y estoy creo que a un partido de división 2 se está o sea es complicado el subir porque luego ya estoy empezando a ver equipos con muchos iconos con bastantes héroes y con los héroes buenos no con los malos y bueno al final es bastante desafío pero cada vez me estoy adaptando más a este gameplay de AFC y ya os digo lo que mejor me ha funcionado ha sido esta formación no volverme loco no ir a presionar a full sino que mantener un poquito la calma saber cuándo es mi momento y ahí ahí podremos atacar así que nada chicos espero que las utilicéis que os funcionen sobre todo y si es así me lo podéis hacer saber abajo en la caja de comentarios así que nada chicos nos vemos siguientes vídeos aquí en este canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!